La casa de su madre se ubica en una colonia del municipio Loro, en el Estado de México. La vivienda no cuenta con salidas directas hacia la calle, pues está rodeada por otras construcciones. Los vecinos taparon el paso porque ellos así lo decidieron, porque según ellos, ellos compraron el camino y la barranca, por eso lo taparon. Le taparon el camino y nada más le dan permiso de pasar por donde ellos deciden. Y nada más le dan permiso de pasar por donde ellos deciden. Silvia García platica que su madre de 72 años de edad habita prácticamente sola en esta casa sin salida. Mi preocupación es que ella no quiere salirse de aquí, al ver que no hay camino no quiere salirse y sale por la barranca hacia arriba. La entrevistada comparte que pagan todos los servicios y cuentan con las escrituras del lugar. Uno las lee y pues aparentemente las escrituras dicen que tiene salida. Y las llevo aquí al palacio y me dicen que no. Asegura que existe una denuncia por estos hechos ante autoridades del municipio, aunque la respuesta no es favorable. Que no había solución, que buscar un abogado, que porque las personas estas las mandaron citar, pero no se presentó nadie. Mientras tanto, y como desde hace 15 años, dependen del humor de sus vecinos para salir. Mientras ellos están a gusto, por ahí podemos pasar y si ellos se molestan o no quieren dejar pasar, pues ya no hay paso. Son imágenes de Claudio Equigua para a quien corresponda Jocelyn González. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.